Yo sé que fue el día que acabó este sueño Que las manos de mi enamoré Que por las noches te cuide Porque nunca antes de estar enamorada Sólo lo supo y no dije nada En mi corazón se escuché Mira a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Estoy en la celita de la vida Quise olvidarme, olvidar tu boca Ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez no he cuidado Que nuestra historia bien te falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Porque tú no puedes volver a enamorarte Tengo miedo porque nunca no te reemplazas Porque si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Tengo miedo porque esta vez no te reemplazas Tengo miedo porque esta vez no te reemplazas Tengo miedo porque esta vez no te reemplazas Sigo esperando que llegue el día Y que decidas Por una vez no te reemplazas O me tyro que esta vez no te reemplazas Ahora mi boca Ahor a mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Y te juro que esta vez no la hermana делать Pero entonces dólares vi a ti para ahora una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sabe creer Vas a quedarte Hay de todo por volver a enamorarte Tengo miedo porque nunca pude desplazarte Si me sientas el problema que esta vez Vas a quedarte Hay de todo por volver a enamorarte Tengo miedo porque nunca pude desplazarte Si me sientas el problema que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte